Con el objetivo de implementar pláticas, talleres y cursos de orientación y sensibilización a personal de RTV en temas de difusión noticiosa en materia de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas de acuerdo a la normatividad que rige, quedó formalizado el convenio de apoyo mediante el cual RTTV de Veracruz brindará espacios y difundirá los boletines de búsqueda de la comisión, así como actividades y campañas que esta lleve a cabo. El compromiso que existe desde el gobierno del estado de Veracruz, en primera para reconocer la problemática que no se había atendido de esta manera durante muchos años y que ahora es una prioridad para el estado de Veracruz visibilizar la problemática, pero también atenderla desde los distintos espacios. Es por eso que agradecemos todos estos esfuerzos que también hace el RTTV de Veracruz para poder brindarnos los espacios de difusión necesarios para la búsqueda de una persona desaparecida. Brenda Cerón Chagoya y Víctor Hugo Cisneros Hernández, en su calidad de encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y director general de RTTV de Veracruz, signaron dicho convenio. Efectivamente, como le mencionas, es una alianza. Como tú bien lo dices, el gobierno de Veracruz ha buscado visibilizar esta problemática que lleva algunos años. Pero la RTTV de Veracruz, como un medio de comunicación público, no se ha quedado solamente en la recepción de información, sino que hemos ido más allá, hemos buscado innovar, hemos buscado trascender. Y tan es así que en noviembre del año pasado hay un reportaje de investigación que se llama La ausencia. La intención es potencializar el gran espectro que tiene la televisión de Veracruz, tanto en radio como en televisión, para poder hacer más fácil este trabajo, que por si es un trabajo delicado, es un trabajo complicado, arduo, pero al cual nos sumamos. Durante su intervención, el director de RTTV recordó uno de los productos que la radio y televisión de Veracruz recientemente elaboró, cuya temática fue precisamente la ausencia. Asimismo, instruyó que de inmediato se asigne un espacio fijo dentro de la programación en donde se pueda consultar la información que la Comisión Estatal de Búsqueda emita. Berta López Aguayo, RTTV. Más noticias. Más noticias.